¿Qué tal amigos? Si estás en busca de un modelo de motovici eléctrica, pues te presento el modelo KC de Honeywell. El modelo KC cuenta con un motor como mínimo de 500 watts y máximo de 700 watts, que eso nos daría una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. Bueno, ahí nos da 51, pero la motocicleta, la motovici ya con peso nos daría aproximadamente de 40 a 45 kilómetros por hora. Y como vamos a ir a una velocidad de 45 kilómetros por hora, obviamente tendríamos que tener un buen frenado. Y para eso esta motovici cuenta con un freno de tambor delantero y también un freno de tambor en la parte trasera. Son frenos mecánicos, no son frenos hidráulicos, son frenos de chicote. Cuenta con una batería de 60 voltios y 20 amperes, que nos daría una autonomía de hasta los 60 kilómetros por cada carga. En la parte delantera vamos a contar con una luz diurna y un faro para circular de noche sin ningún problema. En la parte trasera también contamos con un stop y unas direccionales de LED. Se las presento más a detalle para que conozcan su funcionamiento. Nos vamos a encontrar con un pequeño tablero totalmente digital, donde vamos a encontrar la velocidad máxima que vamos a ir recorriendo en el momento, la carga de la batería, luces encendidas, un odómetro de los kilómetros ya recorridos y los modos de manejo. Tenemos tres modos de manejo desde el 1, 2 y 3. Del lado izquierdo, como ya saben, siempre el botón de direccionales que cuenta con una bocina para que nos escuchen los peatones, un claxon que se escucha bastante bien para que a la hora de que vamos a girar no vayamos a tener algún accidente. Tenemos el botón de luces altas y bajas, no son altas y bajas, disculpen, solamente encendemos y apagamos las luces. Cuenta con tres potencias que las vamos a encontrar del lado derecho, 1, 2 y 3. La casa cuenta con un almacenamiento en la parte delantera que es una canastilla, está pequeña, vamos a revisar si este casco cabría en esta canasta. Está algo dura, la canasta. Pues, si cabe, si cabe el casco, cupo perfectamente bien, lo puedes utilizar para llevar tu pequeño casco o simplemente ir a las tortillas. Esta motobici, pues vemos que cuenta con unos pedales, vamos a ver si es cierto que funcionan. Y, pues bueno, pensé que no iban a servir y sí es cierto, no sirven, pero de un apuro te sacan, ¿no? Yo tengo el pie grande y siento que, la siento incómoda al pedalear, sí la siento incómoda, no voy a negarlo, no voy a negarlo. Y, sí es muy, muy incómoda esos pedales, pero recuerden que esos pedalitos están ahí solamente para emergencias, para asistir al motor en caso de que se requiera. Como ustedes pueden ver, tenemos un asiento en la parte trasera para llevar una segunda persona, ya que si vamos a ir llevar al niño a la escuela, vamos a salir a pasear con nuestra pareja. Pues, no es mi pareja, aclaro, pero es el que me va a ayudar. Ahí va. Vamos a ver si esta motobici acelera perfectamente bien. Ahí lo tienen. De acelerar, sí acelera perfectamente bien. Es cómoda con dos personas, no es así que, ah, se va a desarmar, ¿no? Sí es cómoda con dos personas. Ahora le toca el modelito KC. Vamos a dar un pequeño recorrido aquí por la ciudad. Vamos a ver qué tal se siente. Vamos a, pues, no sé, probar su motor, probar su torque. El rendimiento no, porque la tendríamos que descargar al 100% y, pues, no es posible. Tendríamos que andar circulando todo el día, que estaría bien circular todo el día en este modelito, el KC, para ver qué tal su autonomía. Igual me lo pueden dejar por ahí en los comentarios, si se les hace buena opción, buen videíto. Igual, depende de sus likes, depende de sus comentarios, para llevarles a cabo el próximo video. Este es uno de los motobicis, es una de las motobicis más vendidas también de la marca. Me han pedido mucho el video de la KC, ahora se los traigo. Este es uno de los modelos que me han pedido mucho. Ya saben que, si quieren que les lleve un modelo a prueba, tienen que dejármelo por ahí en los comentarios. Qué prueba quieren que les realice. Este, pues, tan solo me dijeron que querían ver su funcionamiento, ver el modelo, qué tal se siente por la ciudad. Bueno, en la suspensión tengo que decir que se siente muy bien. La suspensión es muy suave. Esta motobicis es muy cómoda, el asiento es bastante cómodo. Yo pensé que era una motobici que no iba a tener ni velocidad ni torque. Pero, si tiene velocidad y torque, ya hasta los voy a atropellar. Corro más que la U9S. Bueno, hablemos de su manejo. Voy manejando con una sola mano, chéquenselo. Y no se siente inestable, no se siente que, así como otras motobicis que se andan sacudiendo de un lado, para otro, y no se, yo lo utilizaría si fuera como a la escuela, fuera a la universidad, fuera a hacer el super. No se, este modelito me quedaría perfecto. El frenado de esta motobici es de tambor delantero y de tambor trasero. También es un excelente, pues, frenado, es un excelente frenado más bien, ya que esta motobici, pues, no es tan pesada, no necesitamos frenos de disco, porque a una velocidad de menos de 50 kilómetros, como 40, 45 kilómetros, pues, el frenado de tambor para esta motobici es perfecto. Pues, no lo sé ustedes, amigos, pero esta motobici la siento muy cómoda. Aquí vamos pasando por algo de imperfecciones. La siento muy cómoda, ni siquiera la voy acelerando, se va manteniendo a una velocidad de 27 kilómetros por hora. La iluminación delantera es de LED, la iluminación trasera es de LED, cuenta con direccionales, cosa que no cuentan otros modelitos. Este sí cuenta con direccionales. El claxon también es muy bueno. Miren. Es un claxon muy bueno. Creo que sí nos van a escuchar las personas, los peatones y los coches, ¿no? Los automóviles. Algo muy importante, porque luego estas motobicis no cuentan con el claxon, solamente con una pequeña campanita. Y, pues, eso no es muy bueno para las motobicis, porque, pues, no nos escucha nadie. Muy bien, amigos, espero que les vaya gustando el recorrido de esta KC. Este modelito KC se ha vendido muchísimo de la marca de Honeywell. No le he hecho ni tomas por lo mismo, porque, pues, no me lo habían pedido. Ahora toca la prueba de aceleración, de agilidad y de frenado. Así que, vámonos directamente a la prueba. Listo. Vamos en el modo 3. Sí levantó los 43 kilómetros. No, y frena perfecto. Vamos a darle aquí por la glorietita, para ver qué tal. Cómo es de ágil. Bastante bien, bastante bien esta motobici. Excelente. Excelente, excelente. Ahora vamos con la prueba de frenado. Vamos a ver qué tal le va. Y ahí lo tienen. A pesar de que es freno de tambor delantero y freno de tambor trasero, frena perfecto. Así que, bastante segura. Es muy liviana, muy cómoda de manejar. Acelera perfectamente bien. La suspensión muy suave. Y, pues, ¿qué más le puedo decir? Muy bien. Muy bien para esta KC. Lo bueno de esta motobici es que contamos con dos mandos a distancia para encenderla. Y dos llaves físicas, por si se nos llega a perder alguna. No hay ningún problema. Damos doble clic en el mando y automáticamente va a encender nuestro motobici. Nuestro display se ilumina. Ya saben todo lo que vamos a encontrar en el display, ¿no? Para apagarla, la vamos a apagar en el botón del candadito abierto. Y para ponerle la alarma, ahí la tenemos. Algo muy importante de lo que cuenta, pues, esta motobici. Ahí tenemos la alarma también. A la hora de que se mueve la llanta trasera, automáticamente se bloquea y ya no la pueden mover. Algo muy importante en estas motobicis. En conclusión, ¿esta motobici es perfecta para ti? Pues, bueno, ahí te van tres cosas buenas que me parecen de esta motobici. La primera es que es muy ágil, muy cómoda de manejar. Ya ustedes lo vieron en las pruebas que estuvimos dándole aquí por la ciudad. Esa sería la primera porque es muy cómoda de manejar. Y la segunda y muy importante que todos ustedes se han de preguntar es que no se emplaca. Pues, hasta el momento, estas motobicis no se emplacan. Traemos la parte trasera, solamente la plaquita de Honeywell. Por el momento, no vas a emplacar, no vas a pagar absolutamente nada. Esa sería la segunda y muy buena. Y la tercera, muy buena, es que podemos llevar un segundo pasajero, un acompañante. Y recuerden que podemos cargar hasta 140 kilogramos como peso máximo. Ahora, tres cosas malas que a mí no me gustan de esta motobici. La primera son estos pequeños pedales. Al ser tan pequeños, pues, no los podemos utilizar como una bicicleta. Pero, en sí, esta bicicleta eléctrica no está pensada para ser utilizada como una bicicleta. Simplemente son, pues, como adorno o para asistir el motor en caso de que se requiera. La segunda, y eso es muy importante en la seguridad. Pues, bueno, esta motobici no es tan pesada. No vamos tampoco a ir a una velocidad tan alta. Así que, esta cuenta con frenos de tambor, pero a mí no me gustan los frenos de tambor. Simplemente, los frenos de tambor están diseñados para el peso y velocidad de esta motobici. Y, por último, la tercera, que, pues, muchos se han de estar preguntando. Yo mido 1.70. ¿Y ustedes ven el tamaño? Bueno, yo piso perfectamente bien. Lo que se me hace incómodo es que el asiento no sea ajustable, que no se levante, no se baje. Porque personas a mayor de 1.80, pues, sí se le va a hacer un poco pequeña para que tengan ese datito en cuenta. Cuando vamos circulando en ella, como yo mido 1.70, pues, sí, está un poco pequeña para una persona ya mayor de 1.80 de estatura, ¿no? Esa sería la última. Pues, bueno, amigos, ¿qué tal les pareció este modelito KC? ¿Se lo comprarían o no se lo comprarían? ¿Se lo recomiendo o no se lo recomiendo? Claro que sí se lo recomiendo. Es una pequeña motobici, perfectamente para ir al mandado, para llevar al niño a la escuela, para salir a pasear con tu pareja. O simplemente, si quieres ahorrar gasolina, este es el modelo perfecto. Así que, pues, bueno, ahí les va a aparecer el precio en la pantalla para que, quien guste venir a comprarlo, se encuentre en Avenida Insurgente 1618. Y déjenme por ahí sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse, seguirnos en todas las cuentas para que, pues, no se pierdan ninguno de los próximos videazos y de los nuevos modelos que están por salir. Así que, no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.